Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy quien vigila de tu vida, yo soy quien te busca sin saber dónde estás. Señor Jesús aquí estoy, buscando paz para mi corazón. Sin ti yo sé que nada soy, pero encuentro paz en ti. Postrado ante tu altar estoy, rindiendo mi oración a ti. Amarte quiero solo a ti, amarte solo, solo a ti Señor. Señor Jesús aquí estoy. Estoy buscando paz para mi corazón. Sin ti yo sé que nada soy, pero encuentro paz en ti. Amarte quiero solo a ti, amarte solo. Solo a ti Señor, amarte solo, solo a ti. Amén. Amén. Amén.